La guarda, la beca mil, el centro de coño. ¿Dónde está, señora? ¿Dónde está la diseña? ¿Dónde está la diseña? ¿Dónde está la diseña? ¿De riesgo? ¿Dónde está la diseña? ¿Dónde está la diseña? ¿Dónde está la diseña? ¡Finish! Ok, stop, stop, stop. No more is the winner. So, no more. ¿Can you say the letters? This one, this one, and this one. D, D, F, D, E, F. D, E, F. R, G, F. Ok, big clap for her. She's the winner. Very good. Yes, ready? That's it.